Música Y bueno, estamos en el taller de la fábrica Villares Aguilar Hermanos Eso es en La Giralda, en Limbo Las Cañas en La Juela Bueno, esta fábrica inició en 1940 bajo la administración de mi abuelo, don Rogelio Aguilar Moros Bueno, la fábrica inició prácticamente siendo como una mueblería prácticamente Nos dedicábamos a hacer cajas para apacar bananos, palillos para helados y otras cosas más Luego se le inició la idea de empezar lo que fue la fábrica Villares, ¿verdad? Y hasta el momento estamos en esto Mi abuelo inició con la idea prácticamente de ir al exterior y ver que existían otros tipos de trabos en madera Entonces a base de eso, ahí se buscó las medidas y las reglamentaciones y todas las cosas que se haya tenido que ocupar para hacer una mesa de hallar Bueno, existen varios tipos de mesas, ya sean de tu tamaño o el tipo de juego que se vaya a hacer Por ejemplo, está lo que es la mesa de pool, que son las que ven todo el mundo con huecos en sus lados y en el centro Luego está la carambola, que es la que no posee huecos Esa se juega con tres bolas solamente Mientras que la anterior se juega ya con quince bolas en juego, más la que es el cholo, ¿verdad? Luego, nosotros manejamos aproximadamente siete tipos de tamaños de mesas De lo que hacen van desde la profesional, semiprofesional, comercial, infantil o ya juvenil Bueno, existen varios tipos de paños Nosotros lo que manejamos es lo que es el paño delgado o el desgrueso Eso lo que haría es que la bola sea más rápida o sea más lenta en su manera de jugar Y las bolas pueden variar de su tamaño también La mesa se compone de varias partes Bueno, está lo que es la base, que es donde van las... Ya hay su propuesta, las pizaras, ¿verdad? Y la parte, bueno, la base lleva una nivelación Están las pizarras, que es la parte de piedra, donde se juega la bola Está el pasamano también, las tapas, que es lo que forra alrededor de la mesa, ¿verdad? Las troneras, la parte metálica es la concha Eso es lo que hace amacizar más los pasamanos para que no se estén moviendo tanto Bueno, las bolas, los tacos, taqueras, triángulos, rombos La madera sí se tiene que utilizar de acuerdo al uso Hay maderas que no se pueden usar para esto Por ejemplo, nosotros ocupamos de madera dura Como lo que es el surá, el carey o cora Luego maderas suaves para hacer lo que son las tapas o las bases O los mismos implementos de la mesa Que en eso se puede usar el laurel o el cedro Pero ya otro tipo de madera creo que no se podría usar para esto Las pizarras se usan Y son totalmente fabricadas en Italia Eso ya es una piedra ya totalmente mineral Es una fábrica muy reconocida De las más viejas que han existido en el país Estas mesas son mesas sencillitas Hay comerciales, no tienen mucho lujo Pero se mantienen Se les está dando mantenimiento Se les cambian las bandas, se les cambian los paños Todos los días se limpia Se le pasa un cepillito al paño Se le pasa el trapito a la parte madera Y las bolas a veces se encera Para que rueden un poquito más ahí Bueno prácticamente el peso de esta fábrica Está prácticamente en el alquiler de ellas Las ventas es muy esporádico Pero cuando se trata de una mesa muy específica Y muy bonita Las personas las quieren así Se siente la disminución en gran manera Por ejemplo cuando estaba Ya ahí estaba mi abuelo El mando Antes hacían casi que 12 mesas por semana Y así se sacaban A estas alturas ya que estamos Ya por la tercera etapa O sea ya somos la tercera generación prácticamente Pues cuesta poder vender una mesa Por eso que prácticamente el peso está en el alquiler Porque ahí todo el mundo quiere jugar Pero solo alquilando Bueno lo que más se juega aquí es bola negra Pero ahora estamos más de moda La que llaman bola nueve Son nueve bolas Se comienza del uno A llegar al nueve El que mete el nueve es el que gana Pero un jugador puede meter las ocho bolas Y no mete el nueve pierde Por eso a algunos no les gusta muy bien Pero la bola ocho sí tiene un poquito más de ciencia Cada... El quince va en determinado... Determinada buchaca Y el uno en otra Y el ocho también que tiene que cantarlo En el lugar donde va a entrar Y hay veces uno quiere opinar Pero es que es mejor quedar recallado Aquí la mayoría son jóvenes Pero también viene mucho adulto mayor Y de mujeres hay muy buena quintela Tanto muchachitas jóvenes Como señoras de... También de cierta edad Que les gusta venir con los esposos Con los hijos Entonces es un ambiente familiar Yo llevo tamaño rato de estar aquí ya Imagínate que empecé desde los 13 años Conozco hoy día demasiadas cosas He aprendido muchas cosas aquí también Manejo lo que es el taller Y construyo también Mi personal Nosotros hemos empezado aquí desde pequeños Yo tengo aquí familia Muchos de los que están aquí Han sido mis primos Ya mis hermanos O incluso hasta mi papá O mi abuelo O mis tíos Bueno, aquí en esta empresa Pues sí, se podría decir Que es como un tipo de escuela Aquí nadie entra aprendido Todos vamos aprendiendo poco a poco Y entre todos nos vamos enseñando Para ir avanzando un poquito más cada día Y la última persona que tengo aquí Que entró a esta empresa Entró como Prácticamente como un barrendero En realidad Y a estas alturas Él sabe construir ciertas cosas Él puede Puede ir a armar una mesa solo Puede hacer la parte de abajo Un cajón Hacer una base solo Solo él Y cuando uno ocupa de otro Ahí estamos todos para ayudar Cuando se pueda Si uno no sabe algo Otro lo enseñará Pero de aquí nadie sale Como un tontito Eso sí les aseguro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!